Democracia no significa delegar el liderazgo y el poder que tú tienes y que te confirió el pueblo de tomar las decisiones. Que los presidentes tienen miedo de pagar el costo político. Por eso me gustó que el presidente electo José Rol Mulino, creo que en la reunión con los civilistas dijo, aquí lo que pasa es que le tienen miedo al costo político. Eso es efímero, es cierto, es efímero. Te garantiza supervivencia, manejo, lo que llamaríamos en política matraqueo. Es lo que te permite el costo político. La credibilidad es poder sentarte y conversar con otras personas y llegar a esos consensos que habla Guillermo. El gobierno manda. Si el gobierno se equivoca, corrige y vuelve y manda. Pero en esa pequeña palabra es que está el secreto de gobernar. Corregir. Comenzamos con la tertulia de martes aquí en Radio Ancón, como ustedes se imaginarán, por lo que pudieron haber estado viendo. Ya comenzamos nosotros a hablar en el podcast del Medio Tiempo. Lo que pasa aquí es que nosotros hemos estado gobernados por presidentes que le tienen miedo a pagar el costo político. Con nosotros, Saray Pineda. ¿Cómo estás, Saray? Buenos días, Guillermo. Periodista y politóloga, empresaria, radiodifusora. Politóloga no. Por el respeto a quienes llevan el título, politóloga no. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Panamá. Buenos días, Radio Ancón. Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás? Quitando el municulum politóloga. Aquí con los muchachos también, Diego. ¿Quién fue que me dijo una vez que yo le dije doctor? Y me dijo, no, no, yo no soy doctor. Y era verdad, no era doctor. No es como el licenciado. Entonces, el otro día estaba hablando con Joey Vega. Yo hace un programa con Joey Vega. Y me estaba recordando de que, ¿tú te acuerdas cómo este le decía, a ver, Pérez Valladares? Yo le decía, licenciado Pérez. Cosa que le molesta. No tiene idea. Nunca me he caído bien en Ernesto Pérez Valladares. Pero es una cuestión de, no me he hecho nada. Nunca me hizo nada. Pero es una cuestión como de mala sangre. Pues así, lo veo y no me cae bien. Pero yo reconozco que hizo un buen gobierno. O sea, yo siempre lo digo en voz alta. Él hizo un buen gobierno. Y yo diría que después del de Martinelli y el de Martín, fácilmente ha sido el otro buen gobierno que hemos tenido. Ya de ahí para abajo ya estamos en negativos. Pero a él le reconozco eso. Tuvo otro tema que fue recuperar y democratizar el PRD. Cosa que fue una batalla que yo tengo que reconocer que fue dura adentro. Cosa que le va a tomar ahora a los otros. Pero de que es licenciado Pérez, licenciado Pérez. Así que, pero bueno, no vamos a entrar en eso porque yo sé que aquí hay amistades del hombre. Y Néstor González está con nosotros. Buenos días, Guillermo González y a los oyentes. Ex ministro de Estado y abogado. Oye, y se nos perdió Josabel Almengor, el doctor Josabel Almengor. Desapareció. Desapareció. Algo sabe que nosotros no sabemos. Recuerda también, Guillermo, que él está ahora, ahora es escritor. Sí, el hombre está escritor. Está enredado con el tema de esta historia de las pequeñas líneas en este momento. Ese debe ser de esos tipos que se queda escribiendo como hasta las 4 de la mañana y se duerme ahí en la silla. Y después se acomoda. Yo conozco un escritor español que tiene su sala de escritura y ahí tiene una cama. O sea, él no duerme con la esposa cuando está escribiendo ni nada. Se duerme ahí mismo y se levanta y sigue escribiendo. Claro, porque es el momento en el que el cerebro más trabaja. Claro, vienen las ideas y de una vez se para y ta, 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 ta. Si nosotros pudiéramos grabar los programas que hacemos cuando estamos dormidos, sería un espectáculo. Cuando yo me levanto, tengo un montón de ideas, voy a hacer, sí, esto voy a decir, lo otro. Y cuando ya llego al micrófono, ¿qué era lo que yo iba a decir? Pero hay, sobre todo los escritores, cuando tienen esos momentos, se levantan. Inmediatamente empiezan a escribir, tienen una libreta al lado y empiezan a escribir para poder generar, sacarle provecho a la idea, porque no tienes esa conexión todo el tiempo. Es algo muy bonito, la verdad. ¿Y por dónde comenzamos? ¿Por Camacho? Yo quiero comenzar por algo que dijo Neemías, que lo voy a refutar. Porque Neemías dijo en el bloque anterior, de que todas las personas que habían ingresado, y también lo decías tú, Guillermo, a la Asamblea Nacional de Diputados salían desprestigiadas. Pues yo tengo que decir todo lo contrario. Yo, gracias a Dios, fui a la Asamblea Nacional de Diputados, fungí por siete meses en este quinquenio que está terminando como directora de comunicaciones del Parlamento del Estado, y salí con la credibilidad intacta. De hecho, cuando me solicitaron la renuncia, yo dije, yo no voy a renunciar, porque yo no estoy renunciando, ustedes me están despidiendo por un tema político. Y me dijeron, no queremos que te vayas, quédate como asesora de la presidencia. Y le dije, no, gracias. Yo entré como directora de comunicaciones del Parlamento y me voy como directora de comunicaciones del Parlamento. Pude volver a los medios de comunicación, que de hecho la radio es parte de mi negocio privado, y pude volver con la credibilidad intacta y gracias a Dios aquí estoy. Así que yo difiero con esa posición porque depende de la persona, Guillermo. Cuando tú llegas a un lugar a trabajar, cuando tú llegas a un lugar sabiendo que tu nombre es tu marca, es lo que a ti te representa y lo que te va a representar por el resto de la vida, el desprestigio es muy difícil que te acompañe. Así que reitero, hay personas en la asamblea que han entrado y que han salido intactas, entre ellas yo, y eso le agradezco a la disciplina con la que me educaron y me formaron en mi hogar, pero sobre todo con la credibilidad o con la convicción, perdón, intacta de que el país era lo prioritario. Yo me acuerdo cuando yo llegaba a la asamblea, hablaba con los diputados y le decía a los diputados, institucionalidad. Me miraban como que yo era un bicho raro. O sea, ¿qué significaba esa palabra? El 90% de los diputados que me miraban de esa forma, de cualquier partido político, no volvieron a la Asamblea Nacional de Diputados porque no entendieron el cambio social que el propio panameño estaba exigiendo y que ha quedado plasmado y confirmado el 5 de mayo. Tu punto es bueno y lo certifico. Nada más que te aclaro que él estaba hablando de los asesores de los diputados. O sea, lo que él estaba hablando era de la conformación de cara a Curul y que en vez de nombrar asesores profesionales, personas con... O sea, lo que está abogado es porque se suban los salarios a los profesionales que van a trabajar con los diputados para que ellos puedan acceder a buenos profesionales porque si no vas a tener que nombrar al activista y al otro. Lo que pasa, Guillermo, y pasa en la Asamblea, y el exministro aquí no me dejará mentir, que el tema no es que las personas que estén allí no sean profesionales. Muchos están graduados y tienen experiencias y maestrías y todo lo demás. Lo que pasa son dos cosas. Lo primero es que falta voluntad. Si tú puedes estar más graduado que un termómetro, si tú no tienes la voluntad de hacer, lamentablemente no logras la ejecución o no logras definir. Y también si el pensamiento de quien te dirige es un pensamiento pequeño, una mentalidad de pueblo, y lo digo con mucho respeto, yo vengo del interior de la República también, pero cuando me refiero de pueblos al desarrollo de la nación, lamentablemente no vas a avanzar. Yo tuve momentos muy tensos en esa visión que lamentablemente no comprendían el riesgo político que se tenía en ese momento. Por eso terminamos con los estudiantes de la Universidad de Panamá dentro de la universidad. Irma Hernández, que era asistente de Guadiego Vázquez, y ahora la alcaldesa de San Miguelito. Yo siempre ya estuve en la alcaldía también. De San Miguelito. Sí. Y a donde quería llegar no es solamente que las personas estén o no estén más graduadas con termómetro. El tema es que cuando la persona se ancla en un mismo sitio por 10, por 15, por 25 años, allá hay gente que tiene historia de 30, 35 años trabajando, hay un problema. Yali Pitilla se jubiló. Hay un problema, porque no hay una renovación real del personal y de la mentalidad acorde a lo que se está exigiendo en la globalización o los avances rápidamente que está dando el mundo. Entonces, ahí es donde radica el principal problema. A ver, no es malo. A ver, por eso te preguntaba si Yali Pitilla se jubiló. Pero el tema aquí es que no tiene nada de malo tener 20, 30 años en una institución. De hecho, muchas instituciones se cimentan en mucha gente con mucha experiencia. El problema es lo que tú dices. ¿Qué hace la cabeza? Si la cabeza tiene un pensamiento de kiosco, no sirve para nada. Pero, bueno, tú tienes la experiencia, Néstor. Tú llevaste casi a la firma el Tratado de Libre de Comercio con China. Que eso se pudo hacer porque tenía un ministerio con la experiencia y con la personal ahí. Pero vino este gobierno y, bueno, viste lo que pasó con la mina. Entonces, con el mismo personal tú puedes hacer un gran trabajo o un trabajo pobre sin resultados. Hay un tema que tocó, Saré, que es muy importante. Es el tema de la institucionalidad. Yo he escuchado las entrevistas porque han estado viendo muchos diputados nuevos que han salido, principalmente los del Grupo Vamos. Y yo lo que tú tendría que cuestionarle es quizás el poco entender del manejo de la Asamblea Nacional de Diputados. Cuando yo escucho ellos hablar de que hay que recortar los salarios a los diputados, de que manejar una planilla para ellos en las comisiones bastante reducidas, yo me doy cuenta es que no están entendiendo cómo funciona la Asamblea. Y va muy de la mano lo que comenta Saréis de que en la medida de que tú mermes los salarios en una institución, tú vas a recibir lo que tú estás pagando. Entonces, ¿en qué queremos transformar la Asamblea? En una institución fuerte, democrática, fiscalizadora y que aporte a Panamá. Lo que no queremos transformar aquí la Asamblea es que los diputados creo que ganan siete mil y tanto de dólares, disminuir el salario. Entonces, ¿qué es lo que queremos llevar a la Asamblea? Lo que tenemos es avanzar, educar al votante que sepa votar y llevar a las personas más preparadas a la Asamblea. Con mucho respeto tengo que decir, Néstor, ese es un discurso primero populista. Primero populista. O sea, eso de vamos a enfocarnos en disminuir el salario, la planilla, etc. Eso es un discurso populista, como tuvimos el discurso de la no a la reelección, que si te das cuenta desapareció en la campaña del 2024. Uno. Y dos, ese es el desconocimiento del costo de la vida. Porque si tú conoces lo que cuesta la vida, tú vas a decir, oye, yo no puedo contratar a un abogado para pagarle mil quinientos dólares, porque el abogado no va a poder vivir. Entonces, ahí es donde viene el espacio para qué, para la tentación. Entonces, en la medida en que realmente el prestigio, el profesionalismo vuelva al Parlamento del Estado, en esa misma medida tú vas a evolucionar como país y la sociedad te va a permitir a ti no cuestionarte, por ejemplo, altos salarios de cinco mil, siete mil dólares, que bueno, que ya no son ni tan altos salarios, ¿no? Cuando nosotros nos trasladamos a lo que realmente le queda al funcionario. Y con esto yo no quiero justificar lo que ha pasado en la Asamblea Nacional de Diputados, y eso yo lo quiero dejar bien claro. Lo que sí quiero también es establecer que hay parámetros importantes que no se están contemplando, que no se han contemplado y que creo que no se van a contemplar en corto plazo. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál sería la intención que tiene el presidente electo con respecto a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea el primero de julio? Porque tenemos que tomar en cuenta quienes llevan la agenda legislativa en la Junta Directiva, tomando en cuenta de que en diciembre, bueno, del primero de julio a diciembre, hay que nombrar a un nuevo contralor, a un nuevo procurador, bueno, dos nuevos procuradores. ¿Cuál sería la agenda? Porque un poco lo que pareciera que es la intención del presidente electo, Raúl Mulí, no es, y dado lo que he visto que ha estado hablando con todas las bancadas, pareciera que la intención de él es buscar un consenso, más que imponer, como tradicionalmente hemos visto en Panamá, quién va a ser el presidente de la Asamblea. Si es que no tiene los votos su partido o la coalición que llegó al poder. Pero sería interesante qué es lo que va a pasar el primero de julio y viendo lo señalado por parte de Camacho, de que está declinando a sus aspiraciones y se somete a lo que decida su bancada. Lo primero es que el presidente electo de la República lo ha manifestado entre líneas y, bueno, ya después lo dijo claramente, él no se va a meter en esa elección porque él, hasta donde yo he podido leer entre líneas, deja clara la independencia del órgano del Estado y que sea su propia decisión. A lo interno de su partido entiendo que el candidato va a ser Ariel Bayarino, quien estaría logrando la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados. Pero miren, aquí nos preocupamos por quién va a ser el presidente, el primero vicepresidente o el segundo vicepresidente. Realmente lo que debemos de estar preocupados por quién va a ser el secretario general y el subsecretario general de la Asamblea Nacional de Diputados. Realmente quién va a ostentar ese puesto. Hasta hace unos días se hablaba de la actual diputada Yanivel Ábrego. Con el cambio o el giro de timón que acaba de dar la elección interna de realizando metas, Yanivel Ábrego veo difícil que logre la secretaria general de la Asamblea. Entonces ahí es donde debe llegar un abogado serio y un tipo con conocimiento político. Porque a mí de nada me sirve un abogado estructurado si no tiene el olfato político. Porque volvemos a lo mismo, vas a quedar encajonado en una Asamblea Nacional de Diputados que por la sensibilidad de los temas va a quedar en medio de una crisis sociopolítica nuevamente como la que vivimos hace cinco años. Dicho esto, la agenda de los nombramientos, el presidente también ha sido claro en decir yo voy a nombrar el procurador. Le preguntaron, usted va a utilizar el foro este que estaba recomendando, se me olvidó el nombre, a los procuradores donde iban las hojas de vida y yo mandaba una terna. Sí, claro. La concertación. No, eso era con los magistrados, ¿sabéis? Sí, pero él no se lo preguntaron. Sí, la pregunta se le hicieron si iba a recurrir a eso. Si iba a recurrir a eso con los procuradores. Y él dijo, no, el procurador lo nombro yo. Y está bien. Sí, eso lo que dice la Constitución. Exactamente. ¿Quién escogió esa mesa? ¿Quién le dio liderazgo a las personas que están ahí adentro sentadas? Para que decidan por el hombre que nosotros le dimos el liderazgo, que es el presidente de la República. O sea, a mí me parece excelente que sea el presidente de la República quien decida, bajo su criterio estructural de lo que él entiende como gobierno y como gobernabilidad, quién va a ser el procurador de la nación, de la administración y quiénes van a hacer sus propuestas como magistrados. La Asamblea y la Comisión de Credenciales tiene que jugar su rol. Tiene que cuestionar, tiene que investigar, tiene que indagar. Pero si no juega ese rol, simplemente vamos a entrar nuevamente en la politiquería. Y yo espero que los pocos diputados reelectos que carecen del poder político en este momento a lo interno del Parlamento entiendan cuál es el papel que tienen que jugar. Lo que pasa es que aquí se instauró este casting para magistrados y para el procurador y para... Bueno, imagínate que nosotros acabamos de invertir en el año 2010, en este quinquenio que está terminando, una cantidad de dinero importante para hacer estudios psicopedagógicos, psicológicos... Bueno, ¿te acuerdas aquel, el procurador aquel que le hicieron un estudio si conoce qué cosa y un buen día se fue? De conocimiento, de actitudes, de aptitudes, y acabamos de estar... Y esto está entredicho todavía y bueno, ya medias verdades han ido saliendo y está entredicho, yo digo porque los propios colaboradores de la empresa aérea no pueden hablar porque los obligan a firmar acuerdos de confidencialidad, pero quedamos con una magistrada que supuestamente tiene tendencia racista. ¿A mí me preocupa eso? Sí. ¿Nos debe preocupar a la sociedad en general? Sí. Porque tú no puedes ser discriminatorio en el momento de ejercer las leyes y menos en el momento de ejercer un cargo como ese. Entonces, ¿de qué nos ha servido toda esta tendencia moderna que se implementó si al final los resultados no fueron los que nosotros esperábamos? Lo que pasa, Saray, es que democracia no significa delegar el liderazgo y el poder que tú tienes y que te confirió el pueblo de tomar las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces algunos presidentes piensan que delegar o llevar a una mesa las decisiones para magistrado y demás, cuento estoy siendo, más demócrata que todo el mundo y eso a la larga no funciona porque si no eliges al que ellos quieren porque te mandan una terna o una lista corta o larga, vas a tener un problema de todas maneras. Asume tu responsabilidad. La habilidad de gobernar es no imponer, sino lograr el consenso previo a que tú hagas la acción porque para eso hay mecanismos, es que para eso lo tienes. Y fíjate que... Y te iba a decir algo más, Saray. Es que la constitución es absolutamente clara. Así es. El presidente nombra a los magistrados, el presidente nombra al procurador y la asamblea lo ratifica. Es un funcionario de la asamblea. Perdón, y es lo mismo el contralor. Lo mismo el contralor. Si fracasa el presidente, bueno, tiene un problema y tiene él que resolverlo, no la asamblea. ¿Qué ha pasado a los dos últimos gobiernos? Aquí el ejecutivo se ha dicho, yo no me voy a meter en un problema que es de él y se los voy a dejar a ustedes. Y lamentablemente la asamblea no ha asumido el papel. Lo que pasa, Guillermo y Néstor, que muy bien, tu punto es clarito, mejor imposible. Lo que ha pasado aquí es que los presidentes tienen miedo de pagar el costo político. Por eso me gustó que el presidente, el presidente electo José Rol Mulino, creo que en la reunión con los civilistas dijo, aquí lo que pasa es que le tienen miedo al costo político. Eso es efímero. Es cierto, es efímero. Te garantiza supervivencia, manejo, lo que llamaríamos en política matraqueo. Es lo que te permite el costo político. La credibilidad de poder sentarte y conversar con otras personas y llegar a esos consensos que habla Guillermo. Lo que pasa aquí es que nosotros hemos estado gobernados por presidentes que le tienen miedo a pagar el costo político. Uno, en los dos últimos gobiernos clarito está. Y dos, que cuando les cae el costo político encima, simplemente dejan de gobernar. Lo hizo Juan Carlos Varela cuando nombró a las magistradas que les rechazaron una y otra y otra vez. Lo hizo Laurentino Cortizo también con la Constitución de la República, con el diálogo de la Caja de Seguro Social, con incluso el nombramiento de la Junta Directiva, de algunos miembros de la Junta Directiva que mandó a última hora a la Asamblea y los rechazaron. O sea, dejan de gobernar. Tú, si eres rechazado, pregúntate por qué te rechazaron. ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer? Por eso es que aquí criticaron al presidente Mulino cuando dijo en la entrevista en La Estrella, y ese día me convenció de que era el tipo por el que había que votar, cuando dijo en La Estrella, si el gobierno se equivoca, el gobierno manda. Si el gobierno se equivoca, corrige y vuelve y manda. Pero en esa pequeña palabra es que está el secreto de gobernar. Corregir. Porque si tú no corriges y sigues en la terquedad, estás perdiendo el tiempo no tuyo como presidente, el tiempo de este país, de la gente que necesita que las decisiones se concreten. Y además de eso, si sigues en la terquedad, pierdes ese tiempo. Pero si decides no gobernar, si decides no gobernar, el mensaje es claro para aquellos que sí se van a tomar la gobernanza. Y eso lo vivimos en octubre y noviembre del año pasado. Este gobierno dejó de gobernar. El presidente de la república dejó de ser presidente. Una vez le pusieron la banda presidencial. Por eso es que nosotros tenemos el desorden que tenemos. Y podemos poner ejemplos de grandes profesionales que hoy salen de espaldas. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenían el liderazgo o la cabeza como correspondía para que los guiara o para que los apoyara. Y puedo poner el ejemplo de cómo salió el doctor Héctor Alexander de la presidencia de Martín Torrijos y cómo sale hoy el ministro Héctor Alexander de la presidencia de Laurentino Cortizo. Eso demuestra dos cosas. Dos liderazgos presidenciales completamente distintos. La misma persona. La misma persona. Bajo dos liderazgos completamente distintos. Es menos economista Héctor Alexander hoy que cuando fue ministro en el gobierno de Martín Torrijos. No, pero tenía distinto liderazgo. Y una cosa es que yo puedo hablar por mí. Nosotros nos sentamos en una mesa en medio de una crisis en la asamblea. Yo le dije al presidente, presidente, hay que recibir a la gente. ¿Y qué me dijo un asesor que me voy a reservar el nombre que estaba a dos puestos al lado mío? Presidente. Los presidentes no se doblegan. Ni en la dictadura se doblegaron. Y yo lo volteé a mirar y le dije, por eso es que tenemos la asamblea que tenemos y la seguiremos teniendo. Porque sigue empezando la dictadura. Porque sigue empezando con un esquema anticuado. Bueno, Saray, voy a hacer un poquito de historia. Recuerda, bueno, Saray estaba muy joven. ¿Recuerdas en el 78 con la... Yo no había nacido. Bueno, ¿te recuerdas, Guillermo, con la huelga de los profesores y maestros? La manifestación que de OK, siempre he escuchado que Omar Torrijos dijo... Después salió Omar Torrijos. El propio Omar Torrijos. Esto es lo que está pasando en Panamá. Y vino el tema del... El propio Omar Torrijos salió diciendo, oye, esto hay que corregirlo. La palabra que usó fue textualmente. Esto hay que corregirlo. Y al ratito... Esto es lo que usted me dice. Renunció el rollo. La garganta. La garganta, los esquetos. Todo lo que pasó. No, pero eso fue después. Bueno, también podemos hablar de la huelga en el aeropuerto de los estibadores. Creo que era con Ernesto Pérez Valladares. No, fue los... Los controladores. Los controladores, perdón. Los que no están en su puesto, mañana todos están votados. Porque eso se trata de gobernar. No te vas a atrever, no sé qué. No te vas a atrever. Estaban votados todos al día siguiente. ¿Y qué hemos permitido después de esto? Vámonos a las instituciones públicas. Hagamos una lista de instituciones públicas. Y preguntémonos cuál... Mira, no te vas a preguntar cuál tiene, sino cuál no tiene un sindicato. Oye, el gobierno es para gobernar. Mira los taxis amarillos. Exactamente. El martes los taxis son amarillos. No, que estamos a cerrar la ciudad. Que tú vas a ver el miércoles los taxis... El martes son amarillos. El miércoles el que no tiene taxis amarillos no circula. Y el jueves todos los taxis estaban amarillos. Como tiene que ser. Bueno, el poder es para usarlo, pero para bien. Para bien, claro. Para bien. Se acabó. Es que tú usas los mecanismos. El Estado te da mecanismos para que tú puedas ejercer. ¿Por qué? Porque la democracia nosotros la ejercimos el día de las elecciones. Y la democracia se ejerce corrigiendo, como tú lo acabas de decir. Pulsas el país, la gente no está contenta. Bueno, vamos a ver cómo. Pero tú eres el responsable. No puedes delegar el poder. El poder no se delega. El poder no se delega. Pues si no tendríamos una presidencia colegiada todos los meses, como si fuera una junta directiva, un edificio. Y el poder no se ostenta. El poder se usa. Claro. Para bien. Pero aquí se la pasaron alardeando. Y algún día me volveré a tomar un café con el que era mi amigo, Laurentino Cortizo. Pues dicen, tus amigos son antes de ser presidentes. Después, cuando son presidentes, ya no son la misma persona. Y se lo voy a decir. O sea, aquí se la pasó ostentando el poder una y otra y otra vez. Y nunca lo usó. Y nunca lo usó. Entonces, cuando tú haces, tú dices, voy a hacer. Pero no lo haces. No terminas de usar el poder. Es como los niños. Le dices, te voy a castigar. Pero el niño sigue porque tú no lo sigues. No tomas la medida. Entonces, lamentablemente, le das la cancha al otro. Las únicas dos veces que yo lo vi y vi un presidente con pantalones fue cuando empezó a gritar. Yo no fui hecho con leche condensada. Ontentó. Procurador. Póngase los pantalones. Ontentó. Tampoco usó el poder. Y la otra fue cuando empezó la pandemia, que es una conferencia de prensa en la presidencia que estaba el ministro Alexander y otros más. Va por buen camino. Cuando tomó el control y empezó a dar las pautas sobre el manejo de la pandemia. ¿Cuánto duró el control? Todos los escenarios que tú me planteas, Néstor, ostentó el poder. No lo usó. Y te puedo decir exactamente por qué no lo usó. Él no estaba hecho de leche condensada, pero sus asesores estaban haciendo lo que le daba la gana. Sus asesores de comunicación estaban poniendo de rodillas a la gente. Sus ministros no estaban cumpliendo en ejecución. Entonces, o ostentó el poder o lo ejecutó. Porque justamente en ese momento tenía que haber salido un montón de gente de la presidencia de la República y de los distintos puestos que tenía. Incluyendo los que manejaban aquella mesa de contratación. Dos, el día que dijo, procurador, póngase los pantalones. ¿Cuánto tiempo tenía que haberle tomado a Javier Caraballo? No, en aquel momento no era Javier Caraballo. Era el procurador Ulloa a hacer una reingeniería del Ministerio Público. No la hizo. Ostentó el poder. Ulloa se fue por la puerta de atrás. Nunca le dijo a este país por qué se fue. El presidente jamás se lo explicó tampoco a este país. Nunca ejecutó el poder. ¿Y qué pasó con esa conferencia de prensa con los ministros y diciendo que iba a tomar el control? Nunca lo tomó. Entonces, se la pasó ostentando el poder. Y que el presidente José Raúl Mulino, por eso yo tengo un tuit fijado en X o en Twitter, para la gente que todavía no se conecta con este tema, que dice, el presidente ha abierto dos claras peleas. Una contra la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y otra contra las distribuidoras eléctricas. El presidente tiene que dar las señales claras de que va a ganar esas peleas, de que las está ganando, porque si no, habrá ostentado el poder, pero no lo habrá ejecutado. Y el otro tema que ha tocado mucho es el tema migratorio del Darién. Sí, esa reunión ayer de... O sea, hay unos temas muy importantes y tienes toda la razón, Sarais. Unas cosas es hablar y otras cosas es hacer. Así que yo creo que por el perfil... Mira, aquí hay dos retos importantes. El presidente ha dicho lo de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. El presidente ya lleva una ganada en este tema. ¿Cuál es? Que Enrique Laos no va a ir a reelegirse después de que trató. Fíjate que esto es interesante analizarlo políticamente, porque Enrique Laos retó directamente al presidente con este grupo de Consejo de Ética, que la gente que estaba sentada ahí, que me parece gente muy profesional y muy prestigiosa, no sé qué hacía sentada allí realmente. Y algún día se los preguntaré. No, ellos están en un Consejo de Ética de la Caja de Seguro Social. Entonces, retó al presidente, sienta este Consejo de Ética y aún así el presidente se mantuvo. ¿Y qué tuvo que salir a decir? Que él no iba a reelegirse. O sea, el presidente lleva una ganada y ahí viene el siguiente reto, que es el primer reto y el más grande para la Asamblea Nacional de Diputados. La Asamblea Nacional de Diputados y su presidente, que en este momento creo que va a ser Ariel Vallarino, y todo ese consenso que él va a lograr, necesita tener en un periodo no mayor de 10 días todas las comisiones políticas de la Asamblea instalada, principalmente la de credenciales. Eso va a depender de la cantidad de votos que saque el candidato. Por supuesto. Ahí vamos a ver. Si sea una cantidad suficiente, esas comisiones se hacen en dos minutos. Tienen que estar listas. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a garantizar al presidente, poder enviar la nueva propuesta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y renovarla. ¿Por qué? Y los directores, los que tienen que ratificarse. Porque por ley, ¿por qué pongo primero la Caja de Seguro Social y no los directores que tienen que ratificarse? Porque por ley nosotros estamos en medio del concurso del nuevo director. Y creo que solamente una o dos personas se han atrevido a presentar su currículum. ¿Por qué? Por el llamado que hizo el presidente de decir, no les voy a aceptar a esta Junta Directiva vencida de la Caja de Seguro Social la propuesta oterna para el nuevo director de la Caja de Seguro Social. Entonces hay que apurarse. Hay cosas que atender ya. Vamos a la pausa y regresamos aquí en la mañana en Compo Radio Ancún.